Con palabras de aliento y la firme promesa de que todos los damnificados por el paso de la tormenta tropical Manuel serán apoyados, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, visitó por segunda ocasión el municipio de Huétamo y también visitó San Lucas. Acompañado por la alcaldesa de Huétamo, Dalia Santana Pineda, el mandatario michoacano recorrió las comunidades de San Jerónimo, Santiago Conguripo, Santa Rita, Cuenandio, Capeo y Arroyo Seco, Los Hornitos y Siricicuaro, para verificar que el apoyo a los damnificados se esté entregando en tiempo y forma y a la vez escuchar peticiones. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Con 97 años de edad, doña María Ismael Espinal enfrenta la peor tragedia de su vida. El desbordamiento del río Balsas le quitó todo su patrimonio y estuvo a punto de arrancarle la existencia. Todos mis garritos y todos los trastes, se me perdió todos los muebles y todo. Como yo estoy solita, no había que me sacar a la chula. Vinieron unos muchachos y me sacaron, pero no saqué nada. Ahí todo se perdió. Ahí van a ver ahorita de pasada, ahí está todo tirado, pues, porque mi ropa me saqué. Habitante de la comunidad de Capeo, una de las más afectadas en el municipio de Huétamo, Michoacán, doña María se encuentra en el desamparo. Confía en el apoyo gubernamental para la reconstrucción de su vivienda. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Certidumbre, responsabilidad política y honor exigió el senador panista Salvador Vega Casillas a Fausto Vallejo Figueroa, gobernador con licencia de Michoacán, ante su probable regreso a su cargo. Es que es una decisión de ellos, porque finalmente, legalmente, puede regresar cuando quiera. Puede regresar cuando quiera, sin problema con el Congreso, o sea, no importa lo que opina el Congreso. Sin embargo, insistió en que, en caso de que Vallejo Figueroa pretenda reasumir sus funciones, la certificación del Estado de su salud ayudaría a la estabilidad de Michoacán, aunque no hay instrumentos legales o jurídicos que le obliguen a ello. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. Tras 11 años de ausencia, la ruta ciclista José María Morelos regresó al centro de la capital michoacana como parte de los festejos por el 248 aniversario del natalicio del Ciervo de la Nación. Hasta el momento tenemos más de 400 ciclistas inscritos, como ustedes han visto en las distintas categorías. Ciclistas de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, participaron en el circuito, que incluyó 10 categorías y repartió una bolsa de más de 32 mil pesos en premios. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. El emblemático acueducto de Morelia será la sede de la edición 2013 de la Vuelta Ciclista Internacional Michoacana a realizarse en octubre, dijo José Guadalupe Benítez Gómez, presidente de la Asociación Michoacana de Ciclismo. Este mismo circuito será la final de la Vuelta Ciclista Internacional a Michoacana edición 2013, que se estará llevando a cabo del 23 al 27 de octubre. Benítez Gómez destacó que estas actividades no solo contribuyen a la difusión de la práctica del ciclismo y la adopción de hábitos saludables, sino que atraen visitantes. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. Como un atentado contra la integración de los pequeños contribuyentes a la economía formal, calificó Salvador Vega Casillas, senador por Michoacán, el incremento del 300% de la cuota de impuestos que estos pagan al gobierno del Estado. Lo que hicieron fue arbitrariamente ponerlos 500% arriba. El salto de 500 pesos a más de 1.200 que representan la movilización de la tábula de pago de impuestos para el pago en el régimen de pequeños contribuyentes afecta a gran parte del sector y los enviará hacia la informalidad un retroceso de más de 15 años en la materia. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. Fátima Paz